Ryan Little Que es en esta aplicación vamos a poder descargar una infinidad de wildpapers para nuestro dispositivo Android Y lo mejor de todo es que va a estar desde una muy buena calidad y tiene una gran variedad de wildpapers para así tenerlos en nuestro dispositivo Android Y así que se mire con una mejor apariencia Bueno chicos aquí estamos en el apartado de destacados, son las imágenes más destacadas de la aplicación Y también lo que vamos a poder tener con esta aplicación es que vamos a descubrir más imágenes de hecho a categorías Aquí vamos a tener la categoría de animales, anime, logos, diseños, música, juegos, deporte y tecnología Y aquí voy a entrar a la categoría de anime y como ven pues aquí estarían bastantes imágenes relacionadas con el anime Y así poder descargar la imagen que más nos guste Bueno chicos aquí vamos a entrar a otra categoría que vendrá siendo la de juegos Y aquí como ven también estarían la de muchos juegos, ya ven como esta imagen que acabo de poner que vendrá siendo Fortnite Y desde una muy buena calidad Ustedes nomás ya teniendo la imagen que quieran descargar solamente la van a seleccionar Se van a ir a los tres puntitos de aquí a la parte de arriba donde hicimos opciones Y le vamos a dar a la opción donde dice descargar Y listo ahí estaríamos descargando la imagen y se estaría yendo a nuestra galería de nuestro teléfono Bueno chicos esta aplicación está libre de publicidad y espero que se la descarguen aquí abajo en la descripción Estará el link de su descarga y bueno ahora si vamos por la siguiente aplicación Bueno chicos esta vendrá siendo la segunda aplicación de este top y tiene por nombre AdWare Que básicamente esta aplicación nos va a ser la función de así poder quitar toda la publicidad de nuestro dispositivo Android Ya sea cuando nosotros estemos utilizando alguna aplicación que tenga publicidad O cuando estemos navegando por internet en algún sitio web Bueno chicos aquí yo les voy a dar a donde activar una función Para así poder tener una mejor experiencia con esta aplicación Aquí en el lado izquierdo arriba en el aparto de las tres rayitas Solamente le vamos a dar un breve tab y automáticamente se nos estaría abriendo esta interfaz de aquí Y aquí solamente vamos a darle en donde dice habilite el filtrado HTTPS para una mejor calidad de bloqueo Aquí donde se está poniendo en verde le vamos a dar un breve tab Y aquí se nos estaría abriendo otra interfaz que aquí dice el botón de activar Para así tener una mejor experiencia, una mejora en la calidad de bloqueo Aquí solamente le vamos a dar en activado, esperamos a que termine de cargar Y aquí solamente le vamos a dar en el botón de aceptar Y listo chicos, esto para que esto para el filtrado del tráfico HTTPS Mejora en gran medida la calidad del bloqueo en la mayoría de los sitios web Y listo chicos, ahora solamente para activar la aplicación Solamente le vamos a dar donde está este botón que está apagado Le vamos a dar un breve tab y como dice aquí, leen esto ustedes Solamente le vamos a dar donde dice aceptar, aceptar Y como ven aquí dice que está iniciando la protección Ahora solamente esperamos a que termine de cargar Como ven aquí la aplicación dice la protección está activado Y como ven aquí en la barra de notificaciones arriba donde está al lado del wifi Viene estando una llavecita que ya viene siendo que está activado Así que ya podremos navegar por internet sin ningún tipo de problema Y espero que les guste esta aplicación Ahora si vamos por la tercera aplicación Bueno chicos como ven estamos aquí en la tercera aplicación que nos trae este top La verdad que es una pasada ya que vendría siendo una aplicación de teclado Para nuestro dispositivo Android Es la aplicación que tengo actualmente para mi dispositivo Y es una pasada, tiene por nombre Chrome Keyboard Y es una de las mejores para mi Como ven está en su versión Premium En la parte de arriba dice Premium Y aquí como ven también estamos en el apartado de temas Aquí en el apartado de temas vamos a poder configurar El color, el estilo de teclado La distribución básica, emoji, distribución avanzada Y personalización de la barra de espacio Ustedes nomás van a modificar como quieran su teclado a su gusto Y también vamos a tener el apartado de entrada Que vendría teniendo opciones como Preferencias, escribir comentario, corrección de texto Gestor de deslizar, escritura gestual Una vez también vamos a tener la sección de idiomas Que vamos a seleccionar el idioma que nosotros queramos El opciones de multilinguaje y autocorrección Aquí vamos a tener otras opciones avanzadas Y la prueba O sea una vez ya teniendo su teclado ya personalizado a su gusto Aquí podrán probarlo Como ven aquí vendría este teclado Que a mi me ha gustado este gusto Color azul con teclas 3D Y aquí podremos probar el teclado A ver como si nos gusta Así Y pues la verdad que es una pasada chicos Unas cosas que es la característica de esta aplicación Es que cada vez que entremos en alguna aplicación Ya sea como Whatsapp, Youtube o Twitter O ya sea Messenger, Spotify o cualquier aplicación Depende del color que sea Ustedes como ven aquí yo lo voy a mostrar Cada vez que estemos por ejemplo en Whatsapp Yo aquí voy a mandar un mensaje al grupo de nosotros Y como ven aquí vamos a escribir algo Y automáticamente el teclado se cambiaría de color Como ven aquí está en verde Y ahora vamos a entrar a Youtube Para que miren que color cambia ahora Que vendría siendo el color rojo Ahorita que cargue la aplicación Y nos deje buscar algún video Por ejemplo aquí nosotros vamos a buscar un video Y el teclado automáticamente se ha cambiado a rojo La verdad que es uno de los mejores teclados Para nuestro dispositivo Más porque es diferente a los demás Y la verdad que es muy bonito Espero que se descarguen hasta aquí abajo En la descripción del video Y vamos por la cuarta aplicación Bueno chicos estamos con la cuarta aplicación de S-Stop Y como ven Spotify no se puede quedar detrás Bueno básicamente esta aplicación ya la conocen casi todos Pues vamos a poder disfrutar de nuestra música O buscar artistas totalmente gratuitos Y aquí vamos a poder buscar nuestros artistas Buscar nuestras canciones favoritas Crear playlists Y reproducir la música sin ningún tipo de problema Y esta versión de Spotify tendrá todas las opciones desbloqueadas Menos una que vendrá siendo el modo offline Pero bueno chicos que más queremos sobre Spotify Vamos a poder escuchar nuestra música totalmente gratuito Y bueno espero que les guste esta versión Entonces te vayan saliendo nuevas Yo se las trae al canal Ahora si vamos con la quinta aplicación Bueno chicos esta vendrá siendo la quinta y última aplicación Que nos trae S-Stop y la verdad es que es una pasada Ya que vamos a poder ver nuestro anime favorito Completamente gratuito Y con esta versión que vendrá siendo premium Sin anuncios ni nada chicos Bueno pues aquí como ven en el apartado izquierdo Aquí vamos a poder iniciar sesión O crear una cuenta Yo como ven no he iniciado sesión Ni he creado una cuenta Y puedo ver Disfrutar de este anime Completamente gratis Bueno chicos También tendremos algunas opciones Como ven Aquí tendremos el apartado de idioma La calidad del video Calidad de manga Aquí solamente vamos a poner la calidad Y el idioma Que de nosotros somos Por ejemplo yo soy aquí Idioma español Y pues ya lo he puesto O sea aquí A una vez poniendo nuestro anime favorito Pues ya podremos verlo Con subtitulitos en español Bueno chicos Pues como ven Aquí vendrán estando Todos los episodios Que nos traen De nuestro anime favorito Y pues ya solamente Vamos a poder disfrutar De él sin ningún tipo de problema Solo dejo aquí abajo En la descripción del video Porque ustedes se lo descarguen Gratuitamente Y vendrán siendo una de las versiones Más actualizadas Que hay hasta ahorita Y espero que se las carguen Espero que les haya gustado Este video Acuérdate de dejar su like De suscribirse Espero que les haya gustado Este video Acuérdate de dejar su like De suscribirse Y chicos Nos vemos en un próximo video Adiós